hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo para todos los interesados recuerden que tenemos seminario de inversiones presencial el próximo 12 de octubre en la ciudad de madrid y el próximo y el siguiente 19 de octubre que es sábado en la ciudad de barcelona en noviembre tendremos también seminario de inversiones presencial específicamente el 10 de noviembre en ciudad de méxico si quieres participar sugiero reservar cuanto antes porque son sólo 20 plazas por cada evento ahora sí vamos al grano y en muchas ocasiones hemos publicado hemos comentado y hemos intentado explicar en qué consisten las estafas piramidales también conocidas como las estafas tipo ponzi de hecho últimamente hemos realizado específicamente para nuestro canal de youtube experium markets dos vídeos el primero de ellos para nuestra serie de vídeos de invertir aprendiendo que fue como comenzó donde explicamos la estafa de bernard madoff sugiero revisar este vídeo porque además de explicar lo que hizo berni madoff para estafar a sus clientes también explicamos de una manera muy pedagógica en qué consisten los chiringuitos financieros y las estafas piramidales también tenemos un segundo vídeo en el cual intentamos explicar cómo nació el esquema ponzi y lo hacemos con el autor con el fundador con la persona que desarrolló el sistema de estafas piramidales y este tipo de estafas tienen su apellido se llaman esquemas ponzi les sugiero también revisar este vídeo porque observen que una de las principales desventajas de carecer de educación financiera es que quedamos expuestos a los vendedores de humo y quedamos expuestos a todo ese tipo de personas que están allí afuera y que se quieren robar con todo tipo de artimañas nuestro dinero el segundo vídeo que les sugiero revisar es este se llama el estafador más famoso de la historia este estafador se llama carlo ponzi o se llamaba carlo ponzi fue la primera persona de la cual se tienen datos que haya desarrollado este tipo de negocios para estafar a sus clientes entonces el hecho es que en muchas ocasiones hemos hablado de este tema acerca de cómo funcionan los esquemas piramidales cómo funcionan por supuesto los fraudes tipo ponzi pero a qué va todo esto en muchas ocasiones a través de nuestras redes sociales que nos han preguntado por una empresa que se denomina y markets live y nos han preguntado en el sentido de si desde mi punto de vista esta compañía es una estafa piramidal o si es una compañía real y sobre todo una compañía seria o una compañía una empresa que no está intentando estafar a sus clientes sino que es está intentando servir a sus clientes y añadirles valor sin embargo me lo han preguntado tanto que me di a la tarea de investigar a y markets live investigue su sitio de internet investigue los productos que ofrecen investigue cuál es el trato que ellos le ofrecen a sus clientes investigue cuál es el tipo de mentoría cuál es el enfoque que tiene la mentoría que ellos ofrecen y bueno este vídeo es el resultado de esta investigación lo primero que tengo que decir y lo primero que tengo que hacer es explicar de una manera muy sencilla que es un esquema piramidal un esquema piramidal es para hacerlo muy claro es un esquema donde solamente se puede ganar dinero metiendo más gente es decir la única forma en la que una empresa no es un esquema piramidal es cuando existe un producto y este producto puede ser tangible o intangible como lo es un servicio entonces si la empresa no tiene un producto sino que los beneficios que obtiene la empresa proceden o se originan en que cada vez se mete más gente entonces ahí estaremos frente a un esquema piramidal porque piensen en lo siguiente yo entro a una compañía que me ofrece un rendimiento o un beneficio económico pero ese rendimiento o ese beneficio económico no se origina en la comercialización de un producto o de un servicio sino que el beneficio económico el dinero se origina en nueva gente que yo traiga al negocio esa nueva gente pagará una membresía o pagará una cuota de ingreso o una mensualidad y es el dinero producto de esa membresía de esa cuota de ingreso o de esa mensualidad es de ese dinero desde donde se originan las comisiones que yo voy a percibir entonces es una pirámide cuando el beneficio económico no se origina en la comercialización de un producto que puede ser tangible o intangible sino que se origina en el hecho de traer más gente a la empresa para ser una empresa en un sistema capitalista de libre mercado tiene que comercializar un producto o un servicio porque de lo contrario la única forma de ganar comisiones es trayendo más gente y después esas personas tendrán que traer a más personas y esas nuevas personas tendrán que traer a más personas y en el momento en el que dejen de ingresar nuevas personas como no existe un producto o un servicio detrás entonces las personas serán estafadas porque se acabará el flujo del dinero con el cual ganarán o ganarían comisiones eso es en términos muy sencillos un esquema piramidal una vez entendido este punto vamos a entrar al tema que es cómo se desarrolla el negocio de y markets live yo voy a explicar desde mi punto de vista cuál es el negocio de ellos y si desde mi punto de vista existe un fraude piramidal o no existe un fraude piramidal lo primero que tengo que decir es que y markets live en apariencia ojo a mis palabras atención a lo que yo estoy diciendo desde mi punto de vista y según lo que he podido ver en su página aparentemente si tienen un producto o si tienen unos productos cuáles son estos productos los productos o su propuesta de valor son los seminarios a través de los cuales ellos dicen intentar explicar cómo funciona el mercado forex y a partir de ese conocimiento cómo las personas pueden ganar dinero con el mercado forex entonces a la a las personas se les propone aprender con ellos a invertir en el mercado forex aprender un método para ganar dinero con ese mercado entonces en apariencia si existe un producto que en el caso de ellos no es tangible sino que es un intangible es un servicio son seminarios desarrollamos un poco cómo es la enseñanza o qué es lo que tienen cuál es la propuesta de valor a través de los seminarios por lo que he podido revisar en la página de ellos ellos tienen seminarios que son seminarios online me imagino que son clases magistrales donde se les explicará un método pero también tienen servicios de mentoría entonces a medida que tú vas adquiriendo añadiendo más servicios o más mentoría personalizada tienes que pagar más o puede ser una cuota mensual o puede ser una membresía más costosa etcétera pero lo que yo observo es que las mentorías es decir los profesores los tutores son alumnos de y markets live entonces aquí vamos a empezar a desarrollar un hilo con esto desde mi punto de vista y markets live está jugando living on the edge está jugando muy en el límite legal porque porque ellos si tienen un servicio pero este servicio son sus seminarios en estos seminarios en principio se les explica a las personas cómo hacer trading o cómo invertir en forex pero a medida que las personas van avanzando con el seminario de ellos pero también a través de la mentoría personalizada a través de las reuniones virtuales etcétera a medida que los alumnos van avanzando con esto se les va introduciendo en el negocio de traer nuevos alumnos entonces aquí es donde entra desde creo yo la verdadera propuesta de valor de y markets live que va en el siguiente sentido en la medida en que tú traigas nuevas personas nuevos alumnos ellos comprarán los productos comprarán las membresías podrán realizar suscripciones mensuales que son de pago en la medida en la medida en la medida en que traigas nuevos alumnos nuevos clientes pues tú por traer estos nuevos afiliados recibirás comisiones entonces la propuesta educativa de y markets live va llevando a sus alumnos actuales en este sentido creo que en principio les explicarán les darán algunos brochazos algunos pincelazos de inversiones o de trading pero en el camino rápidamente los van introduciendo en cómo ganar dinero a través del sistema de afiliados o a través de un sistema de referidos trae más gente y en la medida en que estas personas compren nuestros productos y compren más productos y en la medida en que cada vez traigas más gente tú ganarás más dinero creo que allí está el grueso del sistema educativo de y markets live creería yo que es un 10 un 15 o un 20% que es la parte inicial que es el gancho que es el anzuelo donde te explican algo de trading y te explican algo de inversiones pero después se va migrando se va pasando rápidamente así explicarte cómo tú puedes ganar dinero rápidamente trayendo más gente y con esta nueva gente ganas tu dinero que es en forma de comisiones por estos nuevos afiliados y por esos referidos en mi opinión y markets live se ha convertido en un multinivel que en apariencia te ofrece enseñarte cómo invertir en forex pero que al final en lo que te va a entrenar es acerca de cómo meter gente y metiendo gente será como ganes dinero entonces creo yo que y markets live está jugando en el límite legal porque así que tienen un producto que son sus servicios son sus seminarios pero estos productos y estos seminarios van en la línea de enseñarte cómo traer más gente que son más alumnos para ellos y en esa medida sus actuales alumnos ganarán dinero con su con los nuevos alumnos y estos nuevos alumnos ganarán dinero si traen a nuevos alumnos etcétera 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 entonces aquí existe ellos están en el límite legal creo yo y por esto es que a pesar de que existen muchas señales de alerta y muchas alarmas acerca de esta compañía creo yo que es por este motivo porque están jugando con este límite legal por el cual hasta ese momento que yo lo sepa no han sido demandados no han sido juzgados y no les han obligado a cerrar por lo menos no en todos los países sus sitios de internet o el ofrecimiento de sus productos y sus servicios pero entonces aquí el consejo va para las personas que realmente si quieren aprender invertir si quieren aprender trading y si quieren aprender forex el problema para las personas que verdaderamente quieren aprender invertir y convertirse en verdaderos traders es que los supuestos profesores los supuestos mentores las personas que supuestamente los van a capacitar y los van a guiar para que ellos aprendan a invertir y aprendan a hacer trading aprendan a identificar oportunidades en el mercado forex estos supuestos coach y estos supuestos mentores en realidad son personas que se han especializado en reclutar a otras personas es decir son personas que al principio te hablarán de bolsa te hablarán de forex te hablarán de trading te hablarán de inversiones pero rápidamente de manera muy sutil te empezarán a intentar meter en el negocio de traer más gente entonces en esencia si será una estafa porque tú vas porque quieres aprender a invertir tú llegas porque quieres convertirte en trader tú llegas tú entras porque quieres aprender cómo funciona el mercado forex y es algo por lo cual estás pagando y no estás pagando cualquier cantidad de dinero pero el problema es que en el fondo el grueso del aprendizaje entre un 70 y un 80 por ciento el grueso de la educación que vas a recibir será en el sentido de cómo traerles más alumnos a ellos cómo traer más afiliados cómo traer más clientes es decir tú estás pagando para aprender cómo traer más clientes a ellos y no para aprender cómo invertir tú cómo hacer trading tú cómo desarrollar una mentalidad empresarial cómo desarrollar mentalidad de inversionista entonces creo yo que las personas que si quieren aprender a invertir si son estafadas porque rápidamente son metidas en este circuito de traer a otras personas otras personas que también vienen con el gancho de aprender a invertir en forex y que por lo tanto también serán estafadas y cuando se sientan estafadas pensarán por supuesto en mi market slide pero en quienes directamente pensarán serán en aquellas personas que los metieron que los trajeron y que por lo tanto los introdujeron en una estafa por lo tanto allí estas personas que traen a otras personas que estarán poniendo en riesgo su reputación estarán poniendo en riesgo su buen nombre y estarán poniendo en riesgo la confianza que otras personas están depositando en ellos desde mi punto de vista y markets live si es una estafa piramidal de pronto no en el sentido estrictamente legal porque si tienen un producto y en ese sentido sí que han sido inteligentes jugando en el límite legal pero desde el punto de vista de la ética ellos saben que están estafando a la gente porque la gente entra con el gancho de aprender a invertir de aprender a hacer trading de aprender cómo funciona el mercado forex y de aprender como cualquiera de nosotros se puede beneficiar del mercado forex pero como el grueso de la educación del entrenamiento el grueso de la mentoría va enfocado en cómo aprender a traer más gente meter más gente en afiliar más gente en el fondo sí que los estás estafando porque les estás cobrando por enseñarles cómo traerte más clientes y eso es una estafa entonces es estafa porque no les estás dando la educación por la cual ellos han pagado y que ellos merecen recibir porque seguramente se han gastado un dinero que les ha costado esfuerzo y trabajo ganar ellos tus tutores con ellos tus mentores con ellos tus profesores con ellos no son personas con resultados en bolsa no son personas con resultados en el trading no son personas exitosas operando en el mercado forex tus tutores tus profesores tus coach y tus mentores con ellos son personas que específicamente se han entrenado para meterte y para explicarte acerca de cómo meter más gente y acerca de cómo tú puedes ganar dinero estafando a otras personas diciéndoles que van a aprender trading que van a aprender a invertir cuando en realidad lo que van a aprender es cómo traer más gente y más gente y más gente y por eso es una estafa piramidal bueno espero que este vídeo les sea útil a tantos que tenían estas inquietudes acerca de esta compañía espero que te añada valor espero que te ayude en ese proceso de construir criterio y de esta forma podernos proteger de tantos estafadores y de tantos vendedores de humo que hay por allí ofreciendo sus servicios sobre algo sobre lo cual no tienen experiencia no tienen conocimientos y no tienen resultados si este vídeo te aporta valor déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal suscríbete a él y la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones o con la economía o con este tipo de temas que nos afectan a los inversionistas por favor escríbelo abajo en los comentarios suelo leer todos los comentarios por último y no menos importante recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo me despido muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto